FM 89.1 Radio Universidad Bueno y en esta suerte de charlar con todos los precandidatos para las PASO de dentro de nada, un poquito menos de un mes ahora vamos a hablar con Juan Carlos Neves, él es de Unión para el Futuro la lista 505, la línea blanca ¿Qué tal Juan Carlos? ¿Cómo te va? Guille Toibero, Jorge Chamorro y Noelia Vanina te saludan Bueno, muchísimo gusto, bien, muy bien, por suerte y me agrada tener la oportunidad de conversar con ustedes Bueno, ¿cómo están llevando la campaña? ¿Qué nos podés contar? Nosotros somos un partido que está en la política desde el año 2007 se llama Nueva Unión Ciudadana somos un partido de centro-derecha, casi con todas las letras, ¿no es cierto? sin eufemismos y esta es una de las pocas oportunidades que hemos tenido de lograr llegar con una lista independiente absolutamente propia de punto a punta, esa línea blanca que mencionas competimos dentro de una alianza que se llama Frente Unión por el Futuro es una de las dos únicas, este es un dato es una de las dos únicas pasos que va a haber hay una en vamos, y la otra dentro de nuestra alianza donde está Juan José Gómez Centurión con la lista azul y yo, Juan Carlos Neves, contra el mirante retirado de la guerra de Malvinas con la lista blanca así que bueno, es un verdadero desafío y nos encantaría tener, cuando podemos empezar a contar la cantidad de proyectos y ideas que tenemos que hemos venido acumulando a lo largo de los años y pensamos que este es el momento en que podemos llegar a ser una alternativa como una punta de lanza de un espacio mayor que lo llamamos encender, encuentro de centro-derecha porque tiene partidos en distintos puntos de la geografía argentina y creemos que este es el momento de la centro-derecha porque las experiencias anteriores de partidos como el que está en el gobierno o como Cambiemos, que no tenía nada de derecha aunque muchos se lo endilgaban no han sido felices, que la situación está difícil y que tenemos que probar con algo diferente y bueno, ahí aparecemos nosotros Bien, contanos un poquitito las bases, las propuestas estas Bien, en primer lugar nosotros queremos traer de vuelta a Dios a la política ¿Qué Dios? El Dios que nuestros constituyentes dicen que es fuente de toda razón y justicia está en el preámbulo de la constitución y si nuestros constituyentes en su preámbulo dicen que es la fuente de toda razón y justicia no lo podemos dejar afuera y de la mano de esos principios y de esa ética nosotros estamos en la defensa de la vida, de la construcción la defensa de la familia como partido del centro a la derecha priorizamos la defensa de las víctimas de los ciudadanos que cumplen la ley son los que eligen violarla y delinquir tenemos un fuerte compromiso con Malvinas tenemos en mi caso y algunos otros miembros del partido de la lista que son veteranos de guerra tenemos un fuerte compromiso con los jubilados que creemos que están despojados de sus derechos se les da un bono, se les da una limosna pero no pueden gozar plenamente de los fondos que han atesorado durante su vida tenemos un objetivo que nos parece esencial para el cambio importante de la Argentina que es pasar de la política asistencial la política de planes a la cultura del trabajo y no queremos que sea un título así que tenemos planes concretos los ponemos a disposición para debatirlos para ver otros mejores nosotros tenemos los nuestros por ejemplo el plan segunda oportunidad dirigidos a los niños a los jóvenes que ni estudian ni trabajan apuntados a los jóvenes de 16 a 18 años para aprovechar espacios cesantes en distintas instalaciones militares y de otro tipo yo fui en el curso de mi carrera director de educación naval y recibíamos jóvenes de todo el país y los formábamos no estamos hablando de conscripción hablo de los que luego se incorporaron a la fuerza y les dábamos un oficio los preparábamos físicamente y eso nos gustaría hacerlo con todos esos jóvenes que en este momento yo insisto a lo mejor no tienen un futuro inmediato porque no están estudiando ni trabajando y para los demás para los que tienen esos los planes tenemos un proyecto que compartimos con otras organizaciones civiles y demás que hacer planes de capacitación masivos como contraprestación a la recepción de los planes durante un cierto número de meses y luego reinsertarlos por un lado reinsertarlos si es posible en el empleo privado si no hay suficiente empleo privado organizar empresas para trabajar en el ámbito de la obra pública para no generar nuevos gastos que participen de las licitaciones de la obra pública y así absorber toda esa masa de gente que en este momento no se gana el pan con el sudor de su frente y nosotros creemos que el trabajo además de ser útil para la sociedad es útil para el individuo porque le permite reforzar su dignidad y finalmente tema conflictivo y cierro con esto hay un tema que nos preocupa mucho y es que todavía hay cientos de militares camaradas que están presos por lo que sucedió en la década del 70 y como contrapartida vemos que los terroristas que hicieron todos estos hechos fueron indultados fueron indemnizados muchos en este momento están en la función pública algunos hasta el ministro de defensa así que nosotros tenemos una pequeña consignita que dice que si la memoria no es completa no es justicia es solo venganza así que bueno dentro de esas premisas y de esos grupos está nuestra representación en la búsqueda de levantar a la Argentina combatir la corrupción y propunar lo que se llama también la economía del conocimiento que es la que surge en la creación de patentes con investigación y desarrollo bien Juan Carlos le voy a dar mi opinión no la quiero dar después de que usted corte pero me parece que con respecto a la última proclama si bien hubo hubo gente que que actuó seguramente de buena manera lo que pasó en los 70 fue terrorismo de estado pura y llanamente interesante es un tema interesante para debatir terrorismo de estado desde el punto de vista conceptual además de además de profesional del mar también me constituyo un académico tengo un máster internacional es máster en sierras en management terrorismo de estado no existe terrorismo esencialmente una actividad que se realiza para partir del miedo de imponer un objetivo político y se proclama se muestra a los terroristas hacen ostentación de sus actos los actos que se cometieron dentro del estado fueron solapados oscuros no se lo puede denominar terrorismo se lo pueden denominar crímenes y esos crímenes está bien que sean juzgados pero no pueden ser juzgados solo los crímenes de los militares que reprimían sino que deben ser juzgados todos con la misma vara si hay indultos tiene que haber indultos para todos y entonces insisto el tema es que si la justicia no es completa pasa a ser una acción unilateral y nosotros queremos que la justicia sea completa y que eso serviría para cerrar una etapa de la Argentina muy dolorosa las víctimas tuvo más más de dos mil de los actos terroristas que vinieron del lado de Montonero nunca fueron indemnizadas incluso los soldados que murieron en cuarteles durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón que fueron atacados decía que toda la indemnización toda la digamos la cuestión vinculada a los indultos fue para un solo lado entonces simplemente no es cuestión de negar ni justificar ningún crimen sino decir queremos una justicia que abarque todo el amplio marco de la sociedad porque entonces podríamos hablar de que vamos a llegar a una total pacificación y a tratar profundamente los hechos que enlutaron a la Argentina y también son temas dolorosos son temas difíciles son temas que a lo mejor políticamente uno le dirán no conviene tratarlos pero tenemos que tratarlos porque solo con la verdad podremos llegar a solucionar los problemas profundos de la Argentina muy bien Juan Carlos está dicho que tenga la mejor de las suertes un abrazo le agradezco mucho y hasta cualquier momento hasta luego Juan Carlos Neves él está en unión por el futuro la lista 505 la lista blanca la línea blanca en realidad que compite con Gómez Enturi desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca